Buenos días y gracias por compartir este acto y mi primera intervención como consejero de Turismo, Comercio y Consumo. Asumo una cartera con algunos de los sectores más golpeados por la crisis de la COVID-19. El mayor riesgo de la economía es la incertidumbre y ésta se ha cepado especialmente con el turismo, el comercio y la hostelería. Quiero que mis primeras palabras, por tanto, sean de recuerdo y solidaridad con todas las personas que ejercen su actividad en estos sectores y que han sufrido el virus en su salud y también en sus negocios y puestos de trabajo. Soy consciente de las dificultades que atraviesan trabajadores, emprendedores, empresarios y autónomos y desde la capacidad política y económica de mi departamento quiero que sepan que desde hoy soy su aliado. Turismo, hostelería y comercio son clave para la economía de Euskadi y por lo tanto todos nuestros esfuerzos van dirigidos a impulsar su desarrollo, competitividad para que continúen siendo un motor de empleo y de riqueza. Mirándola inmediato con el fin de afrontar las consecuencias de la pandemia en estas áreas pero también a medio y largo plazo. Una mirada que será concertada con las asociaciones y agentes de estos sectores para conocer y diseñar políticas y programas eficaces. Como decía antes quiero formar una alianza para promocionar un turismo seguro, sostenible, responsable y de excelencia. Y para reactivar el comercio y la hostelería con herramientas que proporcionen liquidez, fomenten el consumo y mejoren si es necesario los protocolos de seguridad sanitaria. El objetivo urgente va a ser ayudar a sostener negocios y empleos y el siguiente paso será recubrar la actividad y puestos de trabajo perdidos. Al tiempo que nos enfrentamos a las consecuencias de esta pandemia transitoria la innovación y la modernización deben continuar. Si antes del coronavirus la digitalización en el turismo y el comercio era necesaria hoy es imprescindible. La transformación digital, la formación profesional, la observación y posicionamiento sobre las tendencias comerciales y turísticas nacionales e internacionales tendrán su espacio en las actividades del departamento. Decía antes que voy a buscar la colaboración activa con los agentes del sector del turismo y comercio pero también con todas las instituciones, con las diputaciones forales y ayuntamientos para coordinar las políticas de promoción del turismo y el comercio de proximidad así como los establecimientos hoteleros singulares y productos locales. Con otras comunidades autónomas con quienes compartimos objetivos comunes y con el gobierno de España para mejorar el posicionamiento de Euskadi como destino turístico en mercados internacionales y facilitar al comercio y la hostelería herramientas útiles para hacer sus negocios más competitivos. Estoy convencido que nuestro turismo y comercio tienen futuro en su complicidad con la naturaleza, la enoganastronomía, el deporte, el patrimonio, el arte y las distintas manifestaciones culturales. Sin olvidar tampoco y esto lo tengo muy presente su relación con la movilidad sostenible. El departamento velará también por el respeto a los derechos de las personas consumidoras. garantizar y proteger estos derechos, promover su conocimiento y ejercicio y fomentar el consumo responsable es la tarea de consumo vida, el Instituto Vasco de Consumo, con especial atención a las personas más vulnerables. También impulsar las buenas prácticas en las empresas y mejorar los procedimientos de mediación y de resolución de conflictos. Quiero por último y para terminar agradecer al Partido Socialista su confianza para ejercer esta responsabilidad y reconocer el trabajo llevado a cabo en la pasada legislatura por mis antecesores, Alfredo Retortillo y Sonia Férez. Muchas gracias.